los guitarristas clásicos tenemos muchas consideraciones para ver si usamos o no usamos un ErgoPlay por dos razones los invito a suscribirse al canal donde tenemos documentales consejos video clases ejecuciones y más en un anterior vídeo que es el primero de consejos que se llama ErgoPlay y les dejo aquí arriba hay varias consideraciones y formas de diferentes aditamentos ergonómicos para poner y poder elevar un poco el instrumento pero hoy hablemos de dos peligros en los cuales a veces el iniciante sobre todo cae es el hecho de subir exageradamente a veces por imitar alguna figura importante que por alguna razón suba mucho el instrumento o bajar exageradamente el brazo izquierdo está hecho para tener esta acción si bien al tocar la guitarra no necesitamos mucha fuerza sería mejor que tenga la mejor situación posible como si necesitaríamos más en realidad se necesita poca fuerza entonces el brazo si hace esta acción es verdaderamente lo más natural tanto desde el hombro todo el brazo hasta la mano si subimos demasiado la acción ya no va a ser esa si subimos demasiado la tendencia del brazo es ir hacia arriba y hacia atrás de esta forma y si bajamos exageradamente ya el brazo funciona más o menos de manera horizontal a lo largo de los huesos así esto es débil y esto muy arriba también es débil hay que buscar una situación donde el brazo puede hacer esto a la vez nosotros no podemos subir exageradamente la pierna izquierda porque esto incide en la columna esto también se indica en el otro vídeo que les menciono qué hacer una de las mejores soluciones que yo encontré que uso ya desde el año 2004 es este pequeño ergo play he probado algunos otros incluso de costo bastante caro de marca pero lo que yo percibía es que me sube ya demasiado ya se pasa tiene que ser pequeño al menos para mi complexión física y creo que a la mayoría salvo que seamos personas de un metro 90 o algo así este ergo play artesanal que fabricaban en argentina sube más o menos ahí es aproximadamente lo que se necesita pero cuando quise pedir para algunos de mis estudiantes y que tengan el mismo ergo play no podían enviarlo o ya no lo fabricaban vino la solución uno de los padres de mis alumnos de la escuela virtual que es experto en madera en aluminio y todos estos manejos me dijo préstamelo dos días le saco las medidas voy a hacer una réplica perfecta entonces lo replicó mil gracias don carlos un saludo a la perfección para mí es una de las mejores maneras de poder elevar el instrumento sin necesidad de subir exageradamente la pierna izquierda dependiendo de la silla a veces puede ser bueno usar el banquito pequeño y también el ergo play pequeño de esa manera tenemos una situación muy saludable porque no se sobrecarga trabajo ni en la pierna ni en la espalda si alguno de ustedes lo quiere les dejo el whatsapp aquí arriba hay personas encargadas para poder enviarles en bolivia al menos a nivel nacional un abrazo enorme pero no se sabe que 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 Gracias.